El sábado ya vamos a tener el primer compromiso ahí con Huracán. Sabemos que es un rival durísimo, difícil. Viene con una pequeña ventaja en partidos sobre los dirigidos por nosotros. Ya vienen con 5 o 6 partidos ya de iniciado el torneo local de ellos. Pero bueno, vamos a ser locales. Creo que Melogandr viene bien. Ya se hizo una buena preparación física. Si bien no hicimos los amistosos de fútbol que para dejarnos bien preparados para este primer encuentro creo que vamos a llegar bien igual porque este año el equipo se ha formado con jugadores solamente del club más allá de haber traído a un golero de acá en nuestro medio local que era lo que más se precisaba. Creemos que vamos a llegar bien y sobre todo porque el partido va a ser local y siempre es importante arrancar ganando. ¿Lesionados? No, por el momento no. Por suerte tenemos a todos a disposición. Como te dije anteriormente, este año conformamos un equipo con muchos jugadores del club juveniles y mechándolos ya con los jugadores más veteranos del club. Creo que hicimos un buen grupo y bueno, se va a ver plasmado yo creo que y reflejado en la cancha el sábado. Más allá de la idea que nosotros le podamos dar al equipo o el orden que se le puede dar, creo que los verdaderos protagonistas son los jugadores que el sábado tiene que plasmarlo en la cancha. ¿Qué valoración merecen los dos equipos que tendrán que enfrentar en 33? Y son dos equipos del sector capital, no nos podemos olvidar tampoco que nos tocó un Fistur no muy favorable. Si bien vamos a tener dos partidos acá de local que son los partidos que tenemos que ganarlo obligatoriamente, diríamos, porque después en la última fecha nosotros vamos a quedar libres. Son dos equipos que de la misma zona van a jugar entre sí y pueden especular un poco con los puntos y los resultados. Pero como te digo, si nosotros ganamos los dos partidos que tenemos de local vamos a ir muy bien posicionados a jugar esos partidos de visita que ya nos pueden dar la clasificación.